En la historia del crimen todo termina igual, siempre acaba con la muerte de la víctima. Lo que nos apasiona, lo que nos inquieta, lo que nos hace investigar, prospectar en la mente de los humanos es la variedad en la forma de concluir el crimen, de acabar con la víctima. Y hay muchas posibilidades, muchos caminos, interminables vericuetos. El caso de los seductores, por ejemplo. Aquellos que seducen a la víctima para apropiarse de su patrimonio y finalmente desembarazarse de esta víctima para que entre en el olvido. Y es curioso porque me pilláis justo en mi despacho, en mi estupendo despacho, adornado por la madera y los libros. Bueno, algo pensaré, algo pensaré, de cara a mi confortable vida futura. Mientras tanto, recordamos la historia de Henri Desiré Landru. Landru es un nombre terrible para los niños y las niñas franceses. Lo cierto es que cada vez que se menta el apellido, pues un escalofrío recorre la espina dorsal de aquel que escucha la historia de Landru. Y es que fue tremendamente popular. Fue uno de los personajes más publicitados, más anunciados de toda la Primera Guerra Mundial. Bien es cierto que su historia se empezó a conocer, pues ya finalizada esta, pero desde luego en el periodo de 1914-1919, Landru hizo de las suyas. Le llamaron el Barbazul, el Barbazul francés. Otros simplemente le llamaron el Mataviudas. Lo cierto es que nadie permaneció ajeno a los horrores de aquella casa en Gambé. Una casa llamada Hermitage, a 50 kilómetros de París. Desde luego, la auténtica mansión de los horrores para los franceses. Vamos a remontarnos en el tiempo, vamos a viajar al pasado, y nos encontramos en el último tercio del siglo XIX francés. Enrique de Siguel Andru nació en 1869. Y como tantos, como en tantas biografías de los grandes psico-killers, nada hacía pensar que el muchacho Henry fuera a convertirse en lo que posteriormente se convirtió. Porque en los primeros años de su vida fue un esposo ejemplar. Fue un ciudadano que luchaba, que se afanaba por intentar mejorar o incrementar su patrimonio. Durante años, así lo hizo. Incluso, a principios del siglo XX, ya treintañero, empezó, o por lo menos intentó, meterse en el negocio de los coches. Un negocio floreciente. Todos querían tener un automóvil, por lo menos entre las clases pudientes. Y Henry, pues, quiso, quiso estar en ese negocio. Había vendido muebles de segunda mano. Y en 1905 se encontraba vendiendo coches de segunda mano. Fijaos, ya en el dato, en 1905 ya se vendía. Ya había un mercado de ocasión. Ya había un mercado para los utilitarios, para los automóviles, de segunda mano. Y en eso estaba Henry de Siguel Andru. En eso estaba. Pero claro, a él le gustaba vivir bien. A él le gustaba vivir lleno de comodidades. Y la venta, las comisiones generadas por la venta de coches, no eran suficientes. Henry necesitaba algo más. Fue entonces, cuando concibió una sutil idea. Veía que entre sus clientes, pues, había muchas viudas. Viudas que se habían quedado en ese estado. Y que, bueno, como tenían una gran herencia, un buen patrimonio, pues, se compraban un cochecito. Un cochecito para estar a la moda. Para circular, para pasear por la floreciente París. Henry se empezó a fijar en estas viudas. Y empezó a acuñar una idea. Si yo seduzco a una de estas viudas, seguramente me convertiré también en un personaje importante y rico. Solo debo encontrar a la viuda adecuada. Y están tan necesitadas de afecto, tan necesitadas de cariño. Urdió la estrategia. Y empezó a mandar anuncios a los periódicos. Le Journal de París fue uno de los receptáculos. Ahí aparecían sus anuncios. Ahí aparecían sus peticiones. En 1910, fue pillado Infraganti, cuando tras seducir a una viuda, a una reciente viuda, intentó entrar en el fraude. Consiguió los ahorros de la viuda. Consiguió 20.000 francos. A cambio, ésta recibió papeles falsos. Documentos donde se hablaba de un patrimonio inexistente. Cheques falsamente también avalados. En consecuencia, se detuvo a Landrup. Y se le sentenció, se le juzgó bien, se le sentenció a tres años de cárcel. Fue la primera vez que Landrup entró en contacto con la justicia. Había estafado a una viuda. En esos tres años de cárcel, Landrup pensó. Seguramente me pillaron, seguramente me detuvieron, me cogieron. Porque ella salió viva de todo esto. Ella quedó viva para contar el fraude. No volveré a cometer errores en mi siguiente actuación. Esperó pacientemente que se cumplieran los tiempos de la cárcel. Y cuando salió, salió con las ideas reforzadas. Salió dispuesto a delinquir, a seguir actuando, a seguir seduciendo viudas. Sí, había encontrado un filón. En la primera ocasión, 20.000 francos. ¿Cuántos más le estarían esperando? ¿Cuántas viudas esperarían a llorar antes que alguien les dijera te quiero? Pero Landrup no era un ideal de belleza. Era bajito, regordete, calvo y con una barba rojiza en forma de pala que no le daban un aspecto agraciado. No, esa barba no le daba un aspecto agraciado. Pero claro, él estaba dispuesto a amar. Estaba dispuesto a querer. Ya era un cuarentón. Y bueno, pues ofrecía cosas. Ofrecía cualificación profesional, ofrecía cariño, amor, ternura. Y una vida cómoda y pacífica. Ante esto, muchas viudas no se podían resistir. En 1914, cuando nos encontramos en los albores de la Primera Guerra Mundial, muchos franceses iban al frente, marchaban al frente, pues Landrup se quedaba en retaguardia, realizando sus particulares operaciones bélicas. En el 1914, una nueva viuda había picado el anzuelo. En esta ocasión, la viuda venía acompañada por un hijo, un hijo de 17 años. La nueva familia se estableció en el barrio de Chantilly, en París. Y en él permanecieron unos meses. Pero claro, el 15 de enero de 1915, se dejó de ver a esta viuda y a su hijo. Luego se diría que los vecinos de Chantilly observaron horrorizados como una densa nube de humo salía de la chimenea de aquella casa, de aquella residencia de los Landrup. Luego ya se supo todo. Se ordenaron las ideas y se pudo entender cómo habían acabado aquella viuda y su hijo desaparecidos desde ese enero de 1915. Sí, Enri estaba haciendo de las suyas. Había utilizado el método de quemar los cadáveres. Hacer desaparecer la prueba del delito. Landrup la había cogido afición a eso de la incineración. Una enorme chimenea había en su casa y al parecer fue utilizada para quemar los restos de la viuda y de su hijo. Fueron sus dos primeros crímenes, pero habría más, muchos más. De este matrimonio, pues Landrup sacó 5.000 francos, 5.000 francos limpios. Una buena cifra. Pero claro, en Chantilly había demasiada gente. Había que organizar las cremaciones en otro sitio y encontró ese sitio. En Gambé, una mansión llamada Hermitage, a 50 kilómetros de París, sería la nueva morada para sus crímenes, para sus horrores. Él siguió insertando anuncios en la prensa parisina y desgraciadamente la Primera Guerra Mundial estaba generando muchísimas viudas. Viudas apenadas, viudas afligidas, numerosos oficiales franceses, morían en el frente. Y sus viudas, cubiertas por la herencia, cubiertas por el patrimonio, por el dinero, pues estaban desoladas. Necesitaban mucho afecto, mucho cariño. Nadie sabía nada, cómo iba a acabar la guerra. ¿Acaso perdería Francia? Había que aprovechar los minutos, los segundos, los días. Este día podía ser el último. En Francia, se adora al amor. Se busca el amor. Y es raro que una viuda quede siempre viuda. Así que buscaban en los anuncios. Y Landrup estaba dispuesto a querer, dispuesto a amar. Y así, una tras otra, fueron cayendo en la trampa. Las cifras son pavorosas. Se comenta que en este periodo de la Primera Guerra Mundial, Henri de Sigué Landrup, el barbazul francés, sedujo a 300 viudas. 300 viudas que desaparecieron para siempre. ¿Os podéis hacer una idea? Es sin duda alguna, uno de los mayores criminales de la historia. Los biógrafos tienen mucha suerte porque hay numerosos detalles sobre las hazañas de Landrup, las macabras hazañas de Landrup. Se las llevaba a su residencia en Gambé, y en el Hermitage, donde había instalado, ya se había preocupado él de instalar una inmensa caldera, pues allí finalizaban sus días. Él sacaba dos billetes de tren, uno de ida y vuelta para él y otro tan solo de ida para la afectada. De esta manera, según afirmó Jocoso, se ahorraba un franco. Cuando llegaba con las viudas a Gambé, las mataba. Su método favorito, el estrangulamiento. Según afirmó años más tarde en los juicios, así sufrían menos. Es la mejor muerte que les puedo dar. Y lo afirmaba de forma muy jocosa, casi, casi patibularia, un humor patibulario. Las fue quemando una tras otra. Hasta 300. Nadie sospechó nada durante esos años. Estaban demasiado ocupados los acontecimientos que estaban ocurriendo en el frente. Se cuenta que más o menos la cifra media que conseguía de cada viuda rondaba los 3.000 francos. Aún así, Henry nunca fue rico porque le gustaba vivir al día. Se lo gastaba todo, lo fundía todo. Pero la fortuna pudo ser inmensa. 3.000 francos de media con cada asesinato. Eso era lo que costaba una vida de viuda en la Primera Guerra Mundial, en Francia, en París. Lo increíble es que nadie sospechó nada durante esos años. nadie reclamó. Finalmente, Henry encontró el amor verdadero. Era una joven de tan solo 19 años. Se llamaba Fernández Segré. Era actriz, una actriz exuberante, de un cuerpo unas medidas perfectas. Era demasiado joven, pero la niña se enamoró del adulto. La niña se enamoró de lo que casi entendía como un padre. Henry tenía ya 50 años, casi 50 años. Pero bueno, aún así se dejó llevar por el amor y los dos felices paseaban, paseaban por París. Fueron momentos donde cesaron las desapariciones de viudas, donde cesaron los asesinatos, donde cesaron los viajes a Hermitage en Gambé. Pero en abril de 1919, la desgracia llegó a la vida de la pareja. Porque alguien sí que había denunciado la desaparición de alguna conocida. Y alguien empezó a asociar esas desapariciones al rostro de Henry. Empezaron a decir que esas viudas habían sido vistas en compañía de Henry, o por lo menos un personaje muy parecido a él, cerca de Hermitage, cerca de Gambé. La policía inició las averiguaciones y en abril del 19 detuvo Alan Drup. Además, fue una detención casi tragicómica, porque estaba en compañía de su amada, en compañía de Fernández Segre, y justo cuando le estaban deteniendo, cuando le estaban llevándoselo, él, que era un amante de la ópera, se despidió de ella cantando un área de ópera. Algo así como adiós amada mía, pronto volveremos a vernos, espérame, llegaré y nos amaremos, llegaré y nos queremos para siempre. Fernández estaba desolada, creía en la inocencia de su amado, él así lo afirmaba, él decía, soy inocente, yo jamás, jamás he tenido nada que ver con estas viudas, jamás he tenido nada que ver con sus desapariciones misteriosas. Afirmaba, seguía diciendo vehementemente que era inocente, pero nadie le creía, sobre todo porque encontraron una agenda, una agenda de tapas negras, una agenda en la que se podía leer el nombre de 238 mujeres, 238 mujeres que curiosamente habían desaparecido para siempre, 238 mujeres que habían atendido los anuncios de prensa insertados por Enri de Sigué Landru, se supone, los biógrafos suponen, que mantuvo relaciones al menos con 179 de ellas, 179 por lo menos, solo se pudo demostrar que Landru había actuado de forma criminal en 11 casos, por esos 11 casos fue llevado a juicio sumarísimo, el juicio duró mucho tiempo, muchos meses, largos meses, en los círculos de sociedad barisinos, no se hablaba de otra cosa, Landru el barbazul, Landru el mataviudas, en los bailes incluso se crearon chistes en torno a la figura de este personaje, porque además es que era muy divertido, era un hombre tremendamente respetuoso, hay una anécdota incluso en uno de los juicios, en una de las jornadas, pues había muchísima gente, claro, era la expectación, no se hablaba de otra cosa, pues había una señora, una señora de alta posición que no conseguía encontrar asiento, en ese momento Egui se levantó de su sitio, el sitio de los acusados y le ofreció gentilmente su silla, el juez por supuesto le dijo que no se le ocurriera seguir haciendo o seguir utilizando esas artimañas, Egui quería ser popular, quería utilizar esa popularidad para demostrar su inocencia, que la sociedad francesa, la sociedad parisina le defendiera, no lo consiguió, el 30 de noviembre de 1921 fue condenado a muerte, y fijaos hasta donde llegó su popularidad que incluso los familiares de sus 11 víctimas, las 11 por las que era acusado, firmaron un documento, una carta solicitando amnistía para él, solicitando que por lo menos le comutaran la pena de muerte por la de cadena perpetua, el juez no lo consideró oportuno, y le condenó a morir guillotinado. Buscando en Hermitage, en la residencia del horror, se encontraron 295 huesos, 295 huesos, que por supuesto en aquellos tiempos no supieron atribuir a ninguna de las desaparecidas, pero 295 huesos humanos, además, numerosas muestras de tejido, botones, ropa femenina, y 47 piezas dentales, 47 piezas dentales que habían resistido a la cremación, era una auténtica barbaridad, después de la conmoción de la primera guerra mundial, esto era lo más terrible por lo que había atravesado Francia, 295 huesos humanos, ahora, no se encontró ni un solo cadáver en los jardines, fueron todos excavados, por supuesto, tan solo encontraron dos cadáveres, pero pertenecientes a dos perros, dos perros que sí, Henry dijo que sí, que los había estrangulado él, pero a petición de una de las viudas, esos fueron los únicos cadáveres intactos que se encontraron en Hermitage, en Gambé, dos cadáveres de perros, luego los 295 huesos humanos, las 47 piezas dentales y los restos de tejidos de ropa femenina, botones y poca cosa más, la caldera había trabajado demasiado bien, Henry esperó resignado su suerte, hasta el último minuto siguió afirmando que era inocente, que él no había cometido esos crímenes, en febrero de 1922 Henry fue guillotinado, la sentencia se cumplió, unos lloraron, los más aplaudieron, todos respiraron aliviados, el barbazul de Francia, el gran criminal de Francia, había muerto, tenía 52 años y detrás de él casi 300 crímenes, casi 300 asesinatos y por supuesto murió en la ruina, no se le pudo encontrar el más mínimo patrimonio, se lo había gastado todo, una vida intensa para un vendedor de muebles de segunda mano y de coches de segunda mano que había optado por la vía rápida para el enriquecimiento, pero ¿qué fue de Fernández Segre? pues huyó por supuesto, estaba pesadumbrada y tuvo que abandonar su carrera de actriz, todos la miraban desconfiados y buscó trabajo en el Líbano, en el Líbano estuvo trabajando durante años, durante muchos años como institutriz años más tarde por supuesto el cine francés reflejó la historia de Landrup ella entonces regresó del Líbano para solicitar 200.000 francos por la afrenta sufrida porque se hablaba muy mal de su querido y de ella ella seguía profundamente enamorada de Landrup no sé que la dio este hombre lo cierto es que de los 200.000 francos exigidos tan solo le entregaron 10.000 al poco se suicidó se lanzó desde lo alto de un castillo a una zanja dejó una nota escrita le sigo amando estoy locamente enamorada de él no puedo seguir viviendo con esta pesadumbre se lanzó desde lo alto del castillo y murió una triste muerte para Fernández una vida marcada por este criminal y en cuanto a si era inocente o no todo se descubrió 40 años más tarde de la ejecución de Landrup en un dibujo de Landrup del propio Landrup una periodista encontró una nota una nota que los calígrafos determinaron que era de él era una nota auténtica de él ahí lo reconocía todo sí en efecto yo fui el culpable yo soy el culpable de aquellas muertes Landrup había dejado su testamento pero ya os digo murió afirmando gritando que era inocente aún en el último minuto fue capaz de mentir 40 años más tarde la prensa francesa la prensa británica la prensa europea se hicieron eco de aquella carta la reflejaron en casi en portada diciendo Landrup era culpable 300 asesinatos y todo a base de caldera y foguecito y es que no hay nada como el calor de una caldera la calefacción central que calentita estaba la casa de Gambé que calentita era eso lo decían todos no para de salir el humo siempre estaba encendida la chimenea fuera invierno fuera primavera verano u otoño siempre estaba encendida esa chimenea un humo denso un humo negro así quiero yo que sea mi casa siempre con la chimenea humeante siempre confortable siempre esperando material combustible no para de salir no para de salir no para de salir Gracias.